Un reclamo hecho en Fraiventos al presidente Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros puso otra vez en el tapete la situación de los llamados cincuentones, quienes en el momento en que se acerca su jubilación piden respuestas y exigen cambios. Son unas 40.000 personas que fueron incluidas en el sistema previsional mixto impulsado durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y que ahora se verían perjudicadas. Esta generación tenía menos de 40 años cuando en 1996 entró en vigencia la ley 16.713 y debido a su nivel de ingresos debieron afiliarse a una AFAP y por lo tanto empezaron a dividir los aportes que antes dirigían exclusivamente al BPS. El problema es que según sus cálculos muchos de ellos podrían perder hasta un 30% de la pasividad que les correspondería con el sistema anterior. El presidente Tabaré Vázquez dijo esta semana que está intentando encontrar una solución al problema, aunque el ministro de Economía, Danilo Astori, señaló que el tema no está en la agenda del gobierno debido al gasto que significaría una alternativa. Uno de los parlamentarios que ha planteado propuestas concretas es el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Espacio Abierto, a quien recibimos esta mañana en nuestro estudio. Diputado Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día Emiliano, buen día Romina. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a ver si logramos pasar en limpio este asunto, que es muy sensible, está ocupando un lugar destacado en el debate, pero al mismo tiempo tiene su complejidad. Vamos por partes. Primero, un repaso. Recordemos por qué en aquel momento, en 1995-96, el gobierno 2 de Sanguinetti implementó una reforma del sistema de seguridad social. ¿Por qué se introdujo el sistema mixto con un pilar de solidaridad intergeneracional y otro de ahorro individual? ¿Qué pasaba? Sí, el sistema estaba colapsado en aquella época, estaba prácticamente quebrado y, sobre todo, después de la restauración democrática, se intentó hacer algún tipo de reforma en el sistema de la seguridad social. El primer gobierno del doctor Sanguinetti abordó la temática, pero no pudo hacer esa reforma. Luego, el doctor Lacalle, en su presidencia, también intentó hacer una reforma y también no pudo lograrla. Y, finalmente, allá por principios del año 95, se decidió, por parte de los partidos políticos, y en ese momento cuatro partidos políticos acompañaron la reforma, de hacer, en principio, un diálogo social, en el cual estuvieran trabajadores, estuvieran empresarios, estuvieran las partes involucradas, y, obviamente, los partidos con representación parlamentaria. Esa convocatoria la hizo el presidente Sanguinetti en aquel momento. Había cuenta de lo que venía diciendo. El sistema estaba en una situación de colapso. Tengamos en cuenta que, en el año 95, los gastos en seguridad social significaban un 17% del Producto Bruto Interno, cuando, en el año 94, era de un 15%. Y se estimaba que eso iba a seguir creciendo. Entonces, esa situación produjo, sí, que el presidente Sanguinetti intentara hacer una reforma, convocó a un diálogo social, se llevó a buen puerto, y se hizo algo bastante novedoso, no solamente para Uruguay, sino también para la región, de la posibilidad de hacer un sistema mixto, con dos componentes. Un componente de solidaridad intergeneracional, o de reparto, que es el componente histórico que tuvo Uruguay, y un componente de capitalización, y de ahorro privado, que le permitiera a la gente saber lo que verdaderamente aportaba, y, bueno, a partir de una rentabilidad que se le podía generar a partir de esos aportes depositados en una cuenta, en una FAP, bueno, que se pudiera mejorar su haber jubilatorio por la FAP. No fue Uruguay el único país que introdujo reformas a la seguridad social en aquellos años, había varios casos. En la región teníamos muy presente el caso de Chile, pero ya sabíamos que era distinto, y Uruguay quizás ya tomó conocimiento y aprendió de aquel otro modelo, Uruguay optó por un sistema mixto. Chile había optado por el de ahorro individual exclusivamente. Exacto. Fruto de la idiosincrasia también del Uruguay. Romina. Vayamos a algunas particularidades y situaciones que se dieron a partir de la ley 16.713, que fue del 3 de septiembre del 95. Bueno, así quedaron definidas distintas situaciones en función de las edades que tenían las personas. Por ejemplo, en ningún caso se afectó derecho alguno de aquellos que ya eran pasivos. Por otro lado, se contempló la situación de quienes estaban próximos a configurar la causal jubilatoria o ya la tenían configurada, y para quienes tenían 40 o más años de edad se previó el derecho a seguir en un régimen similar, aunque mejorándolo en el aspecto de los topes jubilatorios. Sin embargo, como usted lo plantea, por ejemplo, en el proyecto de ley que presentó, en una situación aparte quedaron todos aquellos que eran menores de 40 años a partir del 1 de abril de 1996, a pesar de que entre ellos habría ya distintos grupos, dos grupos en particular que quedaban en situaciones diferentes. ¿Podemos recordar esas diferencias? Sí. El sistema es bastante complejo, pero está bueno poder explicar brevemente para que la gente pueda comprender. Como dice Romina, quedaban comprendidos de forma obligatoria en el sistema mixto aquellos que tenían menos de 40 años al 1 de abril del año 96. Y los que tenían más de 40 años al año 96 y no hayan configurado causal jubilatoria aún, se les creó un régimen especial que se llamó régimen de transición. Así que cuando se habla frecuentemente del tema del régimen de transición y de cuántas son las jubilaciones que paga el régimen de transición, hay que decir como en primer término que en verdad es un régimen creado por la reforma. No es un régimen que venga de atrás. Si bien lo administra BPS, paga mejores jubilaciones que se pagaban anteriormente. Entonces volvemos a repetir, los que tenían menos de 40 años quedaron obligados y entraron en el sistema mixto. Los que tenían más de 40 años sin causar jubilatoria entraron en un régimen especial que se llama régimen de transición. Los primeros, o sea los que tenían menos de 40 años, sí hay dos situaciones concretas. Aquellos que comenzaban su vida laboral recién a partir del año 96 y por lo tanto empezaban de arranque a aportar tanto al componente digamos de solidaridad intergeneracional o reparto y al componente de ahorro privado y de capitalización y aquellos que tenían ya aportaciones anteriores al año 96. Entonces, por ejemplo, una persona que había arrancado su vida laboral en actividades amparadas por BPS en el año 80, obviamente que del año 80 al año 96 aportó solamente para BPS. ¿Está bien? Después lo hizo, según los tramos de ingreso, lo hizo para el sistema mixto con los dos componentes. De vuelta, reparto y ahorro privado. Entonces, la situación que se está dando ahora es sobre todo una situación para aquella gente que tenía aportaciones antes del año 96. Y si quieren ustedes, entramos en la temática. Sí, pasamos a eso. A ver, ¿cuál es la diferencia de cálculo que se les hace y qué es lo que les está afectando concretamente respecto a cómo se contabilizan, digamos, esos años que tenían trabajados antes de que entrara en vigor el sistema mixto, ¿no? Sí. El tema central es que antes del año 96, quienes empezaron a trabajar antes del año 96, se les hace un cómputo hasta determinada franja. Por encima de esa franja no se les tienen en cuenta las aportaciones. Y ahí está la gravedad del problema, sobre todo con este colectivo de gente que son los cincuentones. Gente que tiene entre 50 y 60 años y que al año 96 tenía entre 30 y 40 años. Entonces, ¿qué pasa? BPS actualmente, según una interpretación que hace de la ley del año 95, de la ley 16.713, establece de que se le toma, por ejemplo, hasta los 5.000 pesos de aquella época, que son unos 43.000 pesos actuales. Si la persona ganaba 8.000 pesos, no se le toma por ese plus, ¿no? Por esos 3.000 pesos restantes. Entonces, al no tenerlos en cuenta, obviamente, que el sueldo básico jubilatorio que se calcula por ese tramo de tiempo, de vuelta, pongamos el ejemplo, una persona que entró en el año 80 al año 96, en vez de calculárselo por 8.000 pesos, se lo calcula por 5.000. Y esa situación da... ¿De dónde salen los 5.000 aquellos? Y los 5.000 están en la ley. Era el corte, justamente, para el sistema mixto. Exacto. Es el corte que estableció el sistema mixto, en el cual los hasta 5.000 pesos iban directamente o casi exclusivamente a BPS, con una opción que se le daba a partir del artículo 8, que aquellos que querían, aún así, aportar a las AFAP, lo podían hacer, hacían la opción del artículo 8 y se les daba un beneficio concreto de que su aportación al BPS se les multiplicaba por 1.5. Era un factor redistributivo. Ese era todo el mecanismo previsto desde la entrada en vigencia de la ley en adelante. En adelante. Entonces, el problema se plantea o la interpretación discutible se plantea a propósito de cómo computar los aportes de estas personas anteriores al año 1995-96. El problema específico es ese, que en verdad la ley no lo dijo expresamente. Y por eso nosotros entendemos que a través de una ley interpretativa, interpretando de forma justa y razonable, lo que debe decir la ley es que los aportes anteriores al año 96 se consideren por todos los ingresos. O sea, por estos 8 mil pesos que estoy haciendo mención. Hasta el 96 esas personas solamente estaban tributando y operando con el BPS. Con el BPS. Y lo hacían por todos sus ingresos. No lo hacían hasta 5 mil pesos. Entonces, como la ley no lo establecía expresamente, lo que hace el BPS es interpretar que tiene que usar el mismo criterio que utiliza para aquellos que empezaron a aportar después del año 96. Y ahí está el error. Y vuelvo a repetir, creo que sí, es un error de BPS. BPS debería ser una interpretación favorable al trabajador y haber una interpretación justa. porque obviamente esa gente aportó por todo el ingreso y no por una franja. Pueden sostener se me están quedando con una parte de mis aportes anteriores al 96. Totalmente, totalmente. Y ese es el perjuicio que hoy por hoy están sufriendo los cincuentones. Y básicamente lo sufren ellos porque son gente que no solamente no se les computó los aportes por el ingreso total antes del año 96, sino que después tuvieron menos años de aportación a la SAFAP. O sea, menos años de ahorro en la SAFAP. El sistema está armado para que se dé una buena jubilación a partir de un ahorro de 25 a 30 o 35 años en la SAFAP. Entonces, esta situación sin duda movilizó... Se complican los dos sentidos, ¿no? Totalmente, sí. En la forma que se les calcula anterior y después porque no tienen la cantidad de años o, mejor dicho, más años que sería lo deseable para computar dentro del sistema mixto y poder aprovechar más la cuenta de ahorro individual. ¿Por qué no se previó esto en el 95 cuando se redactó la reforma? Bueno, primero que yo en el 95 era un adolescente. Esa es una curiosidad que faltó decir el diputado Conrado Rodríguez tiene 36 años. O sea que en estos escenarios que estamos considerando los del año los del año 96 tenía 16. Tenía 16. Exacto. Por ahí. La ley fue del año 95 así que tenía 15, tenía menos todavía. No sé cuán involucrado estaba en política, no sé cuán informado estaba en aquellos días. Siempre me gustó y me interesó. Pero no, pero el tema es obviamente que muchas de las previsiones que se podían hacer en el año 95 es muy difícil para 20 años después o más años. Pero también creo que lo que hay que decir es que en el año 2008 se cambiaron algunos parámetros que son muy importantes. Se cambiaron los parámetros del sistema porque si se estableció en el año 95 que se accedía a una jubilación común a través de dos factores que son los años de servicio y la cantidad de años que tenía la persona esto es en el año 95 se fijó en 35 años de servicio y 60 años de edad. Y en la medida que se iba difiriendo la jubilación llegando a los 65 años se iba mejorando la tasa de reemplazo y eso quería incentivar de alguna manera que la gente se fuera jubilando a más tarde edad para poder tener una mejor jubilación. Así estaba configurado el sistema en el año 95. en el año 2008 primera presidencia del doctor Vázquez se mandó una ley en la cual se estableció de que ahora para llegar a una jubilación común se precisan solamente 30 años de servicio. O sea se sacaron 5 años de servicio que eso obviamente que repercute sobre todo en los aportes a la SAFAP. Por eso decimos que con tan solo 20 años de aporte en la SAFAP porque la SAFAP se creó en el año 96 y del año 96 al 2016 sobre todo los cincuentones hicieron esos aportes a la SAFAP durante 20 años y no llegaron a esos 25 30 o 35 años que son necesarios. O sea que su situación se podría contemplar digamos si postergan en realidad no se podría contemplar quiero decir tendrían una mejor notoria mejor jubilación si postergaran su retiro. Según los cálculos que nosotros hemos hecho nos da eso que si se posterga el retiro sobre todo llegando a los 65 años la problemática de los cincuentones no existiría y posiblemente ganaran más que los que ganan en el régimen de transición pero obviamente que es una situación incómoda decirle a la gente que se tiene que quedar en su trabajo y tiene que seguir trabajando 5 años más. Sí, sobre todo porque ellos comparan con con los del régimen de transición que estos los del régimen de transición que son los que tenían más de 40 años al año 96 y que ya fueron accediendo algunos de ellos a la jubilación del régimen de transición se le mejoraron las jubilaciones entonces la comparación de los cincuentones se hace con los del régimen de transición y no lo están haciendo con los del régimen anterior de BPS si lo hicieran con el régimen anterior que estableció un tope de 7 salarios mínimos de aquella época posiblemente los cincuentones tampoco perderían con respecto a esos entonces esta situación está configurada de esa manera yo creo que es muy importante decirle a la gente que el régimen de transición mejoró sin duda las jubilaciones a partir de que se mejoraron los topes y de esa manera tuvieron mejores jubilaciones entonces yo creo que hay algunas soluciones Emiliano a la mesa vamos a hablar de cuáles serían entonces las alternativas diputado conrado rodríguez en un titular en qué consiste la solución que usted propone bueno nosotros presentamos dos soluciones vamos a la primera la primera fue presentada el primero de diciembre y es una ley interpretativa de la ley 16.713 que instauró la reforma del sistema mixto y lo que hace es contemplar todas las asignaciones computables antes del año 96 o sea todos los ingresos de la persona por las cuales se hicieron aportaciones antes del año 96 ese es el primer proyecto vuelvo a repetir primero de diciembre del 2015 pero eso no es lo que reclaman los cincuentones bueno como dije es una situación de inequidad con respecto a esas aportaciones que se hicieron y no se ven reflejadas en la jubilación lo que quieren los cincuentones es pasar al régimen de transición donde tiene mejores jubilaciones segunda solución presentada el 11 de marzo a través de una minuta de comunicación al poder ejecutivo ¿por qué? porque ese proyecto si precisa de iniciativa privativa del poder ejecutivo según la constitución es la posibilidad de que todos los cincuentones la gente que tiene entre 51 y 60 años pueda elegir a la hora de su jubilación entre la liquidación del régimen mixto y la liquidación del régimen de transición después de la pausa vamos a profundizar en esas dos salidas y sobre todo ver los costos cómo se pagarían en un contexto como este de complicaciones en materia fiscal una reforma implementada hace 20 años pone hoy al gobierno en un brete el caso de los cincuentones que reapareció en el debate este lunes en el Consejo de Ministros Abierto en Fraiventos es el tema de la entrevista central de hoy estamos en diálogo con el diputado Conrado Rodríguez de Espacio Abierto Partido Colorado que ha presentado proyectos en esta materia recién el diputado Rodríguez nos daba titulares de las dos iniciativas que maneja vamos a profundizar en ellas Romina Sí, a ver una de sus propuestas decía y es la que está redactada en un proyecto de ley consiste en modificar la consideración de las asignaciones computables o sea de los sueldos por los servicios anteriores a abril de 1996 de acuerdo al régimen de solidaridad intergeneracional reformado con iguales reglas que el régimen de transición ¿no? ¿De qué forma sería el cálculo exactamente? ¿Podríamos poner algún ejemplo por ejemplo? Bueno en verdad el que puse creo que es muy ilustrativo los 8.000 pesos en vez de tomarle por 5.000 le toman por 8.000 y el sueldo básico jubilatorio pongamos que están en un 50% a pesar de que en el año 2008 también se modificó eso y se pasó a un 45% pero pongamos que es un 50% en vez de establecer que el cálculo jubilatorio por ese tramo de tiempo de vuelta pongamos el ejemplo del año 80 al año 96 es por lo que vendría a ser 2.500 que es la mitad de 5.000 pesos en este caso sería por 4.000 entonces el promedio de ese sueldo básico jubilatorio desde el año 80 al año 96 sería de 4.000 obviamente que mejora ostensiblemente la jubilación por BPS de 2.500 a 4.000 sin duda lo mejora y entonces ese es el cálculo que BPS debería hacer a la hora de liquidarle la jubilación por ese tramo de tiempo y eso es lo que nosotros estamos proponiendo eso sumado a la liquidación que le hace BPS a partir del año 96 y los aportes con la rentabilidad que le da la FAP bueno acerca muchísimo a lo que es la jubilación del régimen de transición y acerca muchísimo dice no podría en algún caso incluso superar notoriamente lo que es el régimen de transición en el proyecto de ley interpretativo yo creo que no que no que no llegaría a a empardar la situación del régimen de transición pero lo acercaría bastante en la mayoría de los casos el tema es que la casuística es muy es muy grande obviamente que la historia laboral de las personas es muy diferente y todo eso cuenta a la hora de hacer el cálculo final pero obviamente que acerca y tiene sus costos sin duda ¿cuál es el costo? vayamos a ese punto que es crítico en toda esta discusión ¿no? exacto BPS hizo un estudio con en verdad informando sobre los dos costos sobre estos dos proyectos de ley que nosotros presentamos y el costo que da BPS con respecto a este primer proyecto de ley interpretativo son de 21 millones de dólares anuales dice BPS costaría 21 millones de dólares anuales hasta el año 2036 perdón hasta el año 2027 que ahí sí costaría 36 millones de dólares y luego empezaría nuevamente a bajar es un costo que yo ya he dicho en varias oportunidades yo creo que es financiable yo creo que el Estado lo puede financiar y si bien no es la solución ¿cómo financiarlo? mire las dificultades que está habiendo en el debate de la rendición de cuentas nosotros participamos por los fondos para la educación sin duda ¿cuánto es lo que está en juego? ¿qué son? 500 millones 600 millones de pesos de pesos la cuota está hablando de 20 millones de dólares 21 millones de dólares estamos ahí sí Emiliano pero el tema es nosotros hemos visto cómo el Estado cómo el gobierno ha gastado una cantidad de dinero en otros temas y los ha conseguido ¿no? para tapar el agujero de ANCAP todos sabemos que se capitalizó y se condonó una deuda a principio de enero de este año por 622 millones de dólares se gastó se va a gastar una cantidad de dinero importante para tapar el déficit de BPS BPS tiene un déficit del año pasado de 400 millones de dólares y dicen que este año va a ser más de 560 millones de dólares lo de Pluna también se consiguió el dinero para ir tapando de ese agujero los 50 millones de dólares que ahora le va a costar BPS por una mala liquidación de las licencias de los trabajadores de la construcción o sea cuando se quiere conseguir dinero para tapar algunos agujeros se ha conseguido ese dinero yo creo que esos 21 millones de dólares Emiliano me parece que si se hacen bien las cosas en las empresas públicas se empiezan a ajustar se empieza a dejar de gastar en publicidad oficial si bien se ha hecho ya un esfuerzo con respecto al gobierno anterior que la verdad que hizo un gasto excesivo en las empresas públicas y bueno en el ítem publicidad yo creo que hay ítems donde se pueden recortar pero mire mire que hay varios en esa cola mire que hay muchos reclamos para cuando se acomoden las cuentas con decisiones como esas que usted está mencionando ahora mismo en la rendición de cuentas se están quedando para atrás gastos aumentos de gastos otras otras consideraciones pero el tema jubilatorio tiene que ser prioritario porque la gente se jubila ahora y si obviamente que se aportó durante toda su vida por determinados ingresos y no se las reconoce hay una situación de inequidad de algún modo de algún modo el presidente Vázquez con sus declaraciones en Fray Ventos lo que dijo fue no nos presionen a nosotros con una decisión con la que nosotros discrepamos en su momento algo de eso estaba señalando no nos compliquen los números cuando nosotros advertimos que aquella reforma podía tener consecuencias negativas etcétera pero el presidente no es el jefe de estado el estado es una continuidad histórica y jurídica y si el problema aparece ahora hay que solucionarlo no puede decir que esto viene del pasado es como si nosotros en un futuro digamos que si hay problemas en este gobierno que los hay no vamos a cumplir con esas deudas porque vienen de este gobierno seguimos Romina esa es una de las iniciativas que usted presentó y decía recién Emiliano no contempla de todas formas lo que quieren verdaderamente los cincuentones que es pasar al régimen de transición pero usted presentó una segunda iniciativa que no era un proyecto de ley exactamente sino una minuta de comunicación como le llaman a aquellos proyectos que en realidad deben tener iniciativa del poder ejecutivo en que consistía la minuta de comunicación contiene un proyecto de ley con su exposición de motivos y lo que necesita si es la iniciativa privativa del poder ejecutivo por eso a través de un trámite interno de la cámara se le envía al poder ejecutivo el poder ejecutivo lo hace suyo y lo reenvía eso es generalmente el trámite y en qué consiste bueno es si a la hora de llegar a la etapa de liquidación que se les pueda liquidar por un sistema y por el otro y que la gente pueda optar obviamente va a optar porque le dé mejor esa situación BPS arrojó en su estudio que costaría entre 121 millones de dólares y 186 millones de dólares anuales ahí sí estamos hablando de una cifra muy superior y que ya se hace bastante más complicada ¿no? yo creo una cosa yo no lo he dicho públicamente pero lo digo aquí me parece que a vida cuenta de esta situación financiera del gobierno sería algo bueno que inclusive se pudiera hacer una especie de híbrido con estos proyectos ¿en qué sentido? en el sentido de hacer una cosa escalonada ¿no? llegando a los mínimos de servicios y de edad que se le pueda interpretar de manera favorable los aportes anteriores al año 96 si se jubilan con los 60 años si se jubilan con los 61 años poder mejorar el porcentaje de ese cálculo si se jubilan con 62 un poco más con 63 llegar a la posibilidad de que la gente pueda así optar por la liquidación de un sistema y del otro me parece que haciendo una cosa escalonada en el tiempo me parece que es una cosa que se puede financiar que podemos llegar a una buena solución nosotros tenemos espíritu de diálogo de todos modos estaría entre los 20 y los 200 millones de dólares por año si claro al principio costaría esos 20 o 21 millones de dólares y después empezaría a costar un poco más pero sin duda le daría tiempo también al gobierno de poder hacer sus números y poder mejorar esa situación ahora una de las observaciones que se hace a propósito de este problema y sobre la demanda de justicia que está arriba de la mesa tiene que ver con quiénes son y qué tipo de retribuciones están en juego ¿no Romina? si porque estamos hablando de quienes van a ser jubilados pero que tuvieron los ingresos más altos no estamos hablando de una población específicamente vulnerable ¿no? por eso es que a veces puede cuestionarse también el criterio de justicia incluso porque uno podría decir bueno a ver cuando se instrumenta una reforma siempre hay alguien que se ve afectado y en algún punto hay que cortar de alguna forma hay que cortar más cuando se hizo en aquel momento para tener una situación fiscal complicada sí sí en verdad la problemática central está en los que ganan más de 43 mil pesos o sea los que ganan menos de 43 mil pesos en principio no tendrían problemas inclusive hay algún estudio que ha hecho el PICNT que les da que no que esos cincuentones no tienen no tienen estos problemas pero yo creo una cosa yo creo que si hicieron sus aportaciones y no son reconocidas determinados ingresos me parece que sí que hay una situación de inequidad por más que ganen determinados montos yo creo que igualmente eso se tiene que se tiene que corregir me parece que hay una situación de justicia más allá de que de que necesiten menos que los que ganan pero la situación de justicia no se da porque ellos se comparan con el régimen este de transición si se comparan con el régimen de transición pero también lo cierto es que antes del año 96 no le están computando todos los ingresos vuelvo a repetir lo mismo me parece que eso es central por eso si nosotros logramos a ver yo creo que el ideal sería que el gobierno aprobara un proyecto de ley en este sentido de poder interpretar de manera diferente a como hoy por hoy lo hace BPS y en todo caso después seguimos discutiendo la temática si no quieren hacer lo que acabo de proponer hacer una cosa escalonada pero discutámoslo el tema es que durante muchísimo tiempo los cincuentones los que se han organizado han venido reclamando la temática y el gobierno no decía nada durante casi un año no dijo absolutamente nada si bien en charlas informales podían decir algunas cosas a nivel de la opinión pública no decían nada entonces obviamente que yo entiendo la indignación de los cincuentones porque obviamente esperaban que el gobierno les diera una solución y es más que le dijeran antes por lo menos algo para no poder no generar esta expectativa que en verdad ahora ven desinflada Completamos la entrevista ¿Por dónde, Romina? Bueno ¿Qué viabilidad le ve a estas iniciativas que ha presentado? ¿Qué ha podido conversar por ejemplo con diputados de otros partidos e incluso del oficialismo? Yo creo que la base de todo esto está en la negociación política en la negociación política entre los partidos políticos entre los legisladores y que puedan hacer la presión suficiente para que el gobierno actúe sobre esta temática Tengo acá un mensaje de un oyente Diego que dice lo que está faltando en el debate de los cincuentones es que la constitución impone el principio de igualdad si no se comenta esto no se entiende el asunto se ha violado la constitución no tiene nada que ver si la población objetiva de cincuentones es vulnerable o no Bueno también es un tema complicado es un tema bien jurídico porque inclusive las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado se basan justamente en la violación del principio de igualdad o sea igualdad en cuanto a que los del régimen de transición se jubilan con determinadas jubilaciones y los del mixto con otras entonces ahí se vulneraría en principio ese principio de igualdad pero también es cierto algo que tú dijiste Romina o sea los sistemas de seguridad social tienen que establecer topes tienen que establecer franjas límites etarios entonces todos los sistemas de seguridad social caerían por inconstitucionales yo creo que es difícil que la Suprema Corte declare inconstitucional a ver puede tener otro es un camino que están intentando es un camino que están intentando y bueno pero está bueno lo que dice el oyente de poner esto también arriba de la mesa o sea por un lado están las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia por otro lado está el Parlamento la posibilidad de que en el Parlamento en acuerdo con el Poder Ejecutivo se saque alguna forma de solución si yo les comento nosotros hemos hablado con una cantidad de legisladores de todos los sectores y de todos los partidos la gran mayoría son contestes de primero de atacar este problema y de llegar a una solución a muchísimos legisladores le he pasado estos dos proyectos que se han interesado en la temática ayer mismo hablé con el diputado Abdala del Partido Nacional que generalmente está en los temas de seguridad social y temas también de la legislación laboral pero hay una cantidad de diputados que se han interesado y de todos los partidos y también digo diputados del Frente Amplio con los cuales también he charlado y ellos también reconocen esta problemática y quieren también una solución yo creo que lo mejor sería a lo mejor de podernos sentar en una mesa todos los diputados o también los senadores de los distintos partidos poder conformar yo no tengo ningún problema que se utilicen como borradores mis proyectos y que se pueda lograr un nuevo proyecto consensuado en la cual tengan las mayorías parlamentarias que precisa estas soluciones ¿te quedó alguna Robina? ¿cortita? brevemente a ver en qué medida este problema de los cincuentones cree que afecta lo que fue la reforma en su totalidad y lo que es hoy el régimen mixto de seguridad social yo creo que la reforma es una reforma muy buena yo creo que la reforma sobre todo favoreció a aquellos que arrancaron su vida laboral a partir del año 96 y que eso lo vamos a ver con el tiempo obviamente que en ese momento empezaron a aportar por los dos componentes del sistema y creo sin duda que van a tener una mejor jubilación que incluso los que tienen hoy por hoy los del régimen de transición en este caso puntual hay una inequidad con un colectivo de gente que quedó a mitad de camino entre un sistema y el otro los sistemas de seguridad social son sistemas vivos porque hay que ir teniendo en cuenta las variables que tiene la sociedad variables demográficas variables bueno tasa de natalidad la cantidad de trabajadores con respecto a los pasivos hay una cantidad de variables que se tienen que manejar año a año por eso es necesario ir haciendo las correcciones necesarias para que el sistema funcione ahora si se dejan estar y no se hacen las correcciones obviamente que el sistema de alguna manera se vea atacado así que yo creo que es un buen sistema y si se hacen las correcciones necesarias el sistema va a seguir funcionando bien diputado conrado rodríguez gracias por acompañarnos esta mañana en perspectiva muchísimas gracias a ustedes retomamos el tema con otros puntos de vista en cualquier momento en perspectiva da que hablar decisiones si as o cómo przy how i o Gracias por ver el video.